Este oso polar recorre las afueras de una ciudad industrial de Rusia buscando comida entre la basura. Las incursiones de animales hambrientos son cada vez más frecuentes en el norte del país. El cambio climático y el deshielo están deteriorando su hábitat. Pero es poco frecuente que un oso polar llegue hasta Norilsk, en el Ártico Ruso, a centenares de kilómetros de la banquiza. Las imágenes del animal visiblemente agotado circulan por las redes sociales rusas. El oso fue visto por primera vez el domingo por la noche en una zona industrial y todavía se desplazan los alrededores de una fábrica bajo el control de la policía y los servicios de urgencia. Se esperaba para el miércoles la llegada de un equipo de especialistas para inspeccionar al animal y decidir sobre su futuro. En febrero, los habitantes del archipiélago ártico de Nueva Sembla vivieron una invasión de decenas de osos polares agresivos que buscaban comida. Las autoridades tuvieron que declarar el estado de urgencia hasta que los osos se fueron unos 10 días más tarde.